El especialista Luis Moreno aseguró que desde el año pasado hasta la actualidad es cuesta arriba conseguir insumos, como resinas, algodones, guantes, ionómeros, blanqueamientos dentales, entre otros. Como faltan muchos materiales, se le tienen que colocar al paciente otros materiales y decirles que vengan como en 7 días, 15 días, mientras solucionamos la escasez que tenemos actualmente. De igual manera, agregó que los costos de las consultas son elevadas, debido a la falta de material y al costo que ofrecen los proveedores a los mismos, por lo cual han reducido la afluencia de pacientes a un 50%. También en una visita a la clínica municipal Imazur de Lechería, aseguraron que han tratado de solventar la situación buscando los materiales con anterioridad. Y la escasez es algo que nos ha afectado a todos, pero gracias a Dios aquí en la clínica todavía contamos con suficientes materiales. Estamos dotados, hemos prevenido un poco lo de la situación, pero sí los materiales nuevos que seguimos, que estamos buscando, pues hemos visto que ha habido escasez en ellos. Otro de los materiales que los odontólogos aseguran que ha sido difícil conseguir es la anestesia, por lo tanto han tenido que posponer las intervenciones quirúrgicas en varias oportunidades. Desde el municipio de Urbaneja, Michel Ceballos, Anzuategui Noticias.